Y eso también va a baratas. ¿Sí? Hola. Hola a todos. Esto es la presentación de... Soy Daña Ausente y estoy con Jordi Pastor. Y al otro lado de la galaxia, en un planeta con rotación singular, tenemos a Emilio Hueso. Y esto es la presentación de Transquepuscular, la adaptación de la primera de las tres novelas de Los ojos viscos del sol, las novelas de Emilio Pastor, la adaptación al cómic. Que si no habéis leído las novelas son muy buenas y si no habéis leído el cómic también es muy bueno. Y además me parece muy interesante porque, y esto podéis dejar comentarios serios también, yo lo pensaba, hay un montón de buenas novelas. Esto en Estados Unidos o en Francia es una tradición adaptar novelas al cómico o a otras cosas. En cambio aquí hay un vacío absoluto. Yo formaría parte, os pregunto, ya de entrada, ¿formaría parte de ese agujero negro en el que a veces vive el género entre nosotros? Sería una buena muestra de eso. Yo creo que siempre han habido intentos por parte de algunas editoriales de rescatar un poco lo que serían las adaptaciones literarias. Ahora mismo hay varias editoriales que están apostando por ello y siempre de alguna manera resurge. Sí que es verdad que nos falta un poco más de, a ver, ¿qué es lo que pasa? El problema sustancial es el hecho de que aquí no hay suficiente industria como para mantener a un autor o autora trabajando en una adaptación durante un cierto tiempo. El cómic requiere mucho tiempo de dedicación y evidentemente los precios que se acostumbran a pagar aquí no son los mismos que se acostumbran a pagar en a lo mejor Francia o en Estados Unidos. Y el problema fundamental yo creo que está aquí sí que es verdad que de vez en cuando empiezan a haber movimientos por parte de algunas editoriales de intentar como resurgir. que es el caso aquí, en este caso de Higames, que yo creo que ha querido apostar por sacar no solo la novela de Emilio, sino además la adaptación, un poco lo que hacen los japoneses de transmedia, de venga, un mismo producto e intentar lanzarlo en diferentes formatos. Porque tú, Emilio, ¿te habías planteado o pensado alguna vez que una novela tuya acabara convertirla en cómic? Pues no, pero es que sucede una cosa y es que de mis homólogos y de la gente con la que yo más espacio comparto en medios y en tiendas, no conozco prácticamente a nadie al que le haya adaptado al cómic. A la gente le adaptan incluso antes a videojuegos o a formatos así de nuevo cuño que a uno que siempre estuvo ahí como es el cómic. La gente ahora quiere adaptaciones visuales y las quiere audiovisuales. Claro, cuando me dijeron de sacar un cómic yo pensé, oye, pues cojonudo, porque, a ver, es fresco, es algo fresco, es nuevo. No se ve mucha narrativa de género adaptada al, original en castellano, adaptada al cómic. Es un formato que además yo creo que también por parte de Higames está siendo una nueva incursión y que yo siempre he pensado que tiene mucho futuro. Sí, no, no, de hecho, el cómic, cuando hubo la caída de ventas de libros, cuando hubo, bueno, cuando empezaron a ver los digitales y todo esto, muchas editoriales que no editaban cómic empezaron a editar cómic porque tiene también como un plus de que a la gente que lee cómic le gusta leer en papel y eso también le da un plus al papel, ¿no? Y somos como también los que leemos y compramos cómics, somos como los últimos defensores del papel, ¿no? Pero, claro, también, no sé, yo hubiera escrito una novela como la tuya, tan rebosante de fantasía, ¿no? De Sense of Wonder, de cruz con la fantasía, es como ahora definiríamos el Sense of Wonder. Y, claro, tú debías pensar, hostia, el que lo dibuja, ¿te dijeron ya el nombre de entrada? ¿Sabías? O cuando dijeron, lo queremos adaptar al cómic, vamos, yo pensaría, joder, hostia, vaya papel, ¿no? Vaya tarea, ¿no? Pues sí, a mí me dijeron que iban a ponerme en contacto con un dibujante y yo no sabía todavía quién era y nada. Y pensé, pobrecito mío, a ver qué hago y lo que hicimos fue bastante sencillo. Hicimos un Skype y estuvimos hablando y yo le dije a Iberdi, eh, haz tuya la historia porque yo no soy un escritor visual, yo verbalizo las historias, no, no, no es un, o sea, creo en la palabra y mi forma de internalizar la historia es a través del lenguaje siempre, ¿no? Entonces, claro, no soy muy dado a la descriptiva, yo no entro en detalles, no te paro la narración para decirte cómo va vestido todo el mundo, cuáles son los colores del escenario en cada momento, no, para nada. Le dije a Iberdi, mira, tú cuando el narrador de los libros, que no entran detalles ni describe porque para él todo es como muy natural, es un mundo en el que él ha nacido y ha crecido y tampoco te va a explicar exactamente de qué colores son las libélulas voladoras, qué utilizan de montura estos tíos y todo eso. Le dije, cuando quieras saber cómo es algo, pregúntame. Y él me hizo preguntas en plan, oye, ¿y estas monturas son más robóticas como vehículos o son orgánicas y son animales? Y yo le dije, pues, como no dice nada el libro, toma una postura intermedia o haz tú, desarrolla tú, tu propia visualización del fenómeno, ¿no? Y creo que fue un acierto muy grande porque si yo hubiera intentado conducir a Iordi por donde me hubiera parecido a mí, aparte de que yo no domino el registro visual, le habría lastrado muchísimo a él su creatividad. Y cuando he visto algunos de sus diseños, ya no solo de vestuarios, de la paleta de colores que emplea, todo esto, pues ha sido, vamos, un shock para mí. Ha sido, hace poco le he dicho a un periodista que fue como desvirtualizar a la gente que solo conoces de Facebook, ¿no? Y ponerles cara a los personajes, ¿no? Fue una experiencia muy, vamos, tuvo una magia que nunca verás en un casting. Cuando te adaptan al formato audiovisual, te dicen, el casting ha salido así, son estos actores, tú ves sus caras y pues ya les pones cara a los personajes. Aquí es distinto. Comienzas a hacerte una idea de cómo gesticulan y cómo hablan y cómo son los personajes, viñeta a viñeta. Yo estaba un poco muerto de miedo la primera vez que iba a hablar contigo porque era la primera vez que adaptaba algo de un escritor vivo. O sea, hasta entonces había hecho alguna adaptación de algún escritor muerto y evidentemente pues ahí el escritor, pues pobre, tampoco tiene la posibilidad de echarme en cara a ciertas cosas, ¿no? En cambio, hace poco leí una crítica del cómic que justamente criticaban el hecho de que era una adaptación demasiado mía, ¿no? Que lo había llevado como demasiado a mi terreno y que no era bien bien lo que él tenía en la cabeza cuando estaba leyendo el libro. Y yo pensaba que a lo mejor podía suceder esto contigo, ¿no? Yo no te conocía y pensaba, bueno, es que a lo mejor esta persona tiene muy claro en la cabeza cómo son los personajes, ciertos detalles que a lo mejor yo pues de alguna manera puedo simplificar en el dibujo, por ejemplo. Y por suerte te encontré a ti y fue lo primero que me dijiste. O sea, hazte tuyo este mundo, yo me encargo de escribir el libro, tú te vas a encargar de hacer el cómic y me distes tanta libertad que, bueno, siempre te estaré agradecido por eso. No, pero además hemos acabado fraguando una relación simbiótica aquí porque cuando ya estaba el cómic terminado le dije, mira, hacemos una cosa, te voy a poner yo la voz en off del narrador, pero no con extractos de los libros, sino voy a hablar por encima, o sea, por la voz del alguacil, el protagonista, que la novela está en primera persona, voy a hacer que el protagonista le dé discurso y tú metes una voz en off y quedará ya no solo más literario, sino además como más introspectivo, te metes más en la cabeza del alguacil, del protagonista, ¿no? Y el resultado yo creo que ha quedado muy bien, ¿no? Porque de alguna forma también el tacto de las palabras es como más mío, ¿no? Y yo con eso soy muy feliz. Eso es un elemento, a mí es uno de los detalles que más me gustan de esta adaptación, y os la comento porque además lo vi así, es que he ido, claro, yo leo muchos cómics y he empalmado, no diré los títulos, pero he empalmado varias lecturas de unas adaptaciones y hay un lastre literario, es como si no quise, o sea, el respeto como quieren introducir el estilo que está en la novela, que se note que está en el cómic. Y eso, cuando lees el cómic, impedía avanzar y leer el cómic con la agilidad en que uno ha de pasar de las viñetas a la otra y se veía, se veía. O bien que cogían párrafos enteros de las novelas, cogían un párrafo y lo metían tal cual, y eso yo creo que es, antes puede ser que las viejos, en los cómics de los años 70, 80, se hiciera así, pero en el cómic de ahora no se hace. Y ese lastre yo creo que aquí no está, a mí eso me flipó. Y hace también eso, que de fuera pueda parecer como que esto no es exactamente, o sea, es lo mismo y no es lo mismo, que es lo que debe ser también, creo. Bueno, yo creo que ahí juega a favor el estilo literario de Emilio. Lo que comentaba Emilio de las descripciones, por ejemplo, el hecho de que su estilo al escribir no esté inscrito solamente en, por ejemplo, describirte un cierto ambiente, eso da como mucha libertad a la hora de trasladarlo en imágenes. Y sí que es verdad que lo más complicado a la hora de adaptarlo ha sido en la voz de los personajes. Que ahí sí que he intentado mantenerme bastante fiel, aun resumiendo, evidentemente, porque no puedo colocar todos los diálogos ahí, pero tienen una voz tan particular esos personajes, que ahí sí que creo que ha sido el proceso más difícil por mi parte. El trapo de decir putamente, con cojones. De todos modos, también les has dado voz a las babosas, esa voz telepática que tienen, y has hecho pinitos ahí a nivel de guión. Yo tenía claro que en los diálogos yo no tenía que entrar ya, porque ahí ya el discurso visual durante un diálogo es encuadrar a los personajes y enseñarte cómo interactúan, ¿no? Así tú, de alguna manera, distribuyes la historia a través de los diálogos, el narrador que quede en esa voz en off, ¿no? Y ya os digo, yo estoy muy contento de cómo ha sido la adaptación, porque queríamos, tanto desde, por parte mía como por parte de Jordi, como por parte de Alejo Cuervo, que ha sido una persona que ha estado muy encima de este proyecto, porque ha hecho de editor a la americana conmigo y ha trabajado muy cerca de él. Todos queríamos que fuera una adaptación con cierta libertad, que no fuera guiar sobre raíles a un dibujante, porque no, porque yo creo que eso se nota al final, y que notas que la obra no tiene un espíritu salvaje y libre, y que no fluya igual. El resultado es un cómic que se lee como un tiro y una historia de aventuras, que yo creo que a mucha gente la va a devolver a los tiempos de la Metal Heartland, y bueno, esto os lo dejo hablar a vosotros, que si os entendéis más de cómic, porque yo leo bastante cómic, pero ya veis con lo que tengo a mi espalda, es todo, prácticamente el 90% de lo de consumo es novela. Y yo siempre me he sentido un poco rehén de los cómics que leía, cuando más cómics leía era en los 90, y entonces teníamos ahí a Corbin, teníamos ahí la Metal Heartland, teníamos Moebius, una serie de autores que me dejaron un pozo y yo quería que sonara un poco así el dibujo. Y eso es de lo poco que le llegué a trasladar a Jordi a nivel de adaptación. Le di algunos referentes que en mi cabeza sonaban más, pero pensé, seguro que él tiene de mejores. Bueno, no sé si sabes, perdona, que... Cuanto más sabéis vosotros, menos olvidado. Que mi idea, o sea, cuando yo pensé, bueno, voy a presentar un proyecto a Gigames y voy a intentar presentar una adaptación de novela. Yo había pensado en ti, pero mi intención era de adaptar una novela de terror. O sea, en ningún momento había pensado en Transcrepuscular hasta que una conversación con Corominas, con Enrique Corominas, que se encarga de ilustrar la portada, me habló del libro, yo aún no lo había leído, Transcrepuscular, y me dijo que era imposible, o prácticamente... Me dijo que era como muy complicado adaptarlo al cómic, eso. Que eran unas ideas como tan locas a nivel visual, que eso... También soy un autor que hasta entonces era poco dado a realizar ilustraciones de temática, por ejemplo, de ciencia ficción, y eso lo que hizo fue animarme a conseguir la novela. Hablé con Óscar Buenafuente, el editor que se encarga de toda la parte de cómic en la editorial de Gigamesh, y le comenté la idea, oye, pues mira, me interesaría meterme en este mundo. Leí tu novela, me fascinó, y bueno, a partir de ahí ya conoces la historia. De hecho, es mirar, no sabía que había sido así la historia de cómo se llega a hacer la adaptación al cómic. O sea, que tú eres parte de ti. Bueno, mi idea era un momento en el que estábamos viendo diferentes proyectos y siempre tenía en la cabeza, ostras, la editorial de Gigamesh está empezando a sacar cómic, tiene novelas publicadas por ellos, qué escritor en estos momentos me interesa. Evidentemente los libros de Emilio, lo que pasa es que yo conocía como la parte transcrepuscular, aún no lo había leído. Bueno, hacía poco que había salido relativamente poco el libro y yo aún no me lo había leído, no conocía esa parte de Emilio y tampoco llegué a realizar ninguna página o ningún concept de ningún libro de Emilio hasta que tuve la conversación esta con Enrique y pensé, pues oye, voy a leerme primero el libro y voy a ver. También es verdad que lo primero que yo entregue a la editorial, que se lo enseñé a Óscar y a Alejo y tú también lo vistes, Emilio. Ha variado un poco, hice incluso una viñeta y una serie, o sea, una página y una serie de concepts que incluso a nivel visual, claro, yo no había hablado con Emilio. Fue después de hablar con Emilio, con tener la primera charla, cuando empecé a entender algunas cosas de algunos personajes que sí que es verdad que a lo mejor yo aún no lo acababa de ver claro y fue a partir de la conversación con Emilio que lo vi todo como clarísimo. También me ayudó bastante Juanjo Ávila, que es el diseñador que ha participado en el diseño del libro, que él sí que se había leído previamente el libro, me había hablado mucho de él y ya me había empezado como a empapar. Incluso me ayudó en algunos conceptos a nivel de diseño, incluso la primera reunión que tuve con Emilio fue junto con Juanjo, porque él tenía un contacto más directo con el libro. Yo me lo estaba, bueno, me lo había acabado de leer hacía poco, pero él ya lo tenía como muy empapado y me ayudó mucho en el proceso a nivel de diseño. Está bien porque eso le da la carta de naturaleza. El hecho de que no sea un, dijésemos, encargo editorial. Está encendido, sí. Está encendido. Ah, vale. Vale. Ya está, fuera de sonido. No es un proyecto de encargo y que no sea un proyecto de encargo yo creo que es bueno para la novela gráfica y para ti, Emilio, también, porque vale que venga un encargo sobre una novela tuya siempre está chulo, pero si es además obra personal, tú además que eres defensor de escribir con libertad, mejor, ¿no? Sí, porque además pasan cosas mágicas cuando todo fluye así. Yo cojo el cómic, me pongo a leerlo y ya no es que fluya como un tiro, es que lo veo como algo muy natural y la forma en la que los personajes van evolucionando, van cobrando forma a medida que los ves viñeta a viñeta y vas viendo desde este ángulo, mira, pues se le ve más narizotas a este de aquí, ¿no? Y vas viendo el desarrollo que tiene a medida que el dibujante va cogiendo soltura y se va acostumbrando a manejar el personaje y se va acostumbrando a variar la expresión facial, a mostrarlo más sorprendido o más indignado. Todos esos avances se van produciendo a medida que el dibujante se va sintiendo cómodo. Si está muy guiado, yo creo que no va a fluir igual de bien. Y el resultado, cuando es una historia de aventuras, de aventuras fantásticas, de unos personajes que parten a recuperar una reliquia y atraviesan un mundo enloquecido, yo creo que ahí se nota que de alguna forma también Jordi va cogiendo soltura, se va poniendo cómodo, se va arrancando y hacia el final del libro ya hubo un... Bueno, la forma en la que se resuelve el cómic y la forma en la que se resuelve la novela incluso divergen un poco, ¿no? Y yo le dije, Jordi, ¿y tu final? ¿Y el mío? No sé si prefiero el mío. Pero él me dijo, no, no, vamos por aquí. Yo le dije, tira millas. Y luego lo ves en la splash page final, ¿no? En la página final con la escena última que cierra la historia y dices, pues ha quedado bien, cojones. Eso si hubiera sido una obra de encargo, si hubiera sido un trabajo hecho sobre rieles, no habría lucido igual. Y las escenas de acción que le dije al principio, no quiero que parezca un cómic de superhéroes, quiero que sea algo más... Y él me dijo, no, 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 yo no quiero hacer tampoco escenas de acción, pero luego cuando ves que de alguna manera también les da aire y les da vuelo según a él, porque se has tirado más o menos en según qué escenas de acción, según le han parecido más o menos comiqueras. Esto, esto, si yo hubiera estado dando por culo ahí con, no, no, eje mi literatura, eje yo, yo esto lo puse así, habría sido un infierno para todos y el resultado final habría deslucido bastante, estoy seguro. De hecho, cuando leí Transcendicular, recuerdo que la parte final, precisamente, que es el flash page esta que tenemos, yo eso lo vi dibujado, cuando lo leía, lo vi dibujado. Lo vi dibujado y además lo vi dibujado un poco como Corben en la portada de Blockstar, o una cosa así, ¿no?, muy tal, ¿no? Ojalá. Claro, estamos hablando del megatón, ¿no? O sea, no sé, eso es así. Pero, y eso hace que cuando supe que había la novela gráfica, ¿no?, la adaptación al cómic, me parecía que en el fondo era natural que el cómic, aun por mucho que alguien dijera, uy, esto es muy difícil de adaptar, que yo lo leyera y me imaginara alguna escena como dibujada, para mí le daba como un sentido de que era natural que pudiera convertirse en cómic. Y de hecho, yo no sé, Emilio, si tú cuando escribías en algún momento llegaste a pensar en la posibilidad de que esto, o sea, no en la posibilidad de que fuera un cómic, lo estoy diciendo mal, sino pensaste, ¿no? Antes lo has dicho, habías leído cómics de esa época, de los 80 y de los 90, ¿en algún momento viste, o recreaste, o pensaste, o tuviste como influencia, o así, los TVOs de esos TVOs? Lo cierto es que yo para esta serie de novelas recuperé el Sword and Planet. El Sword and Planet es un subgénero de la ciencia ficción que mucha gente dice que fue fallido, lo que pasa es que quedó desguarnecido, porque no se cultivó mucho ese mestizaje entre espada y brujería y space opera, ¿no? Aparte de Star Wars, que parece combinar en cierto modo la magia y las espadas con las naves espaciales, y aparte de productos así muy puntuales, se ha hecho poco, se ha hecho poco Sword and Planet, ¿no? ¿Qué ocurre? En la época de Corben, de Moebius, la más fuerte, en la época de la Metal Heartland, habían cómics así, se hacían, Corben de hecho tiene unos cuantos que son retrofuturismos y cosas así de estas. Claro, es inevitable, si tienes el cómic como referencia y lo llevas en tu ADN, que salgan cosas así, que salgan esos ecos. De todos modos, yo es que me estimulo, cuando estoy en procesos de redacción, me estimulo leyendo, recuperando cosas, incluso a veces poniéndome música o cambiando de formatos, poniéndome películas. Yo recuerdo haber revisitado la Metal Heartland varias veces en los últimos años y sí que podría haber dejado algo de pozo en la forma en la que luego trasladas las escenas, ¿no? ¿Y tú, cuando leías, pensabas...? No demasiado, no tenía ningún referente muy claro en la cabeza. Me dejé llevar bastante por la lectura, porque aparte, o sea, leerte el libro de Emilio es justamente eso, o sea, dejarte llevar por la narrativa del libro y entrar en ese mundo y realmente no tenía ninguna referencia como muy, muy directa. Sí que es verdad que luego, cuando en el proceso de, por ejemplo, hacer los concepts de los personajes o de algunas zonas de los planetas, sí que en algún momento buscas referencias y tienes, evidentemente, referentes grabados en tu cabeza que están ahí, quieras o no. Pero no tenía ninguno así en concreto. ¿Ibas montando la historia dibujada? Mi proceso de trabajo fue con un libro blanco, o sea, con un libro tamaño más grande que como ha salido publicado el libro, tamaño álbum, digamos, y allí empecé a hacer el storyboard directamente en bolígrafo. A partir de releerme el libro varias veces, empezar como a estructurar el libro casi de principio a fin. O sea, hice realmente pocas rectificaciones. Es a partir de que empiezo a trabajar en ordenador sobre las páginas finales, donde ahí sí que seguramente voy modificando cosas a nivel de narrativa, por ejemplo. Cosas que no acaban de encajar en el primer boceto que hago. Pero sí que me lo estructuro bastante la cabeza y suelo ser como bastante directo. A la hora de trabajar, no rectifico demasiado el primer boceto que hago de una escena o de varias páginas. Tú además has hecho cómics muy variados. O sea, desde cómics muy realistas como aquel del chico de un chico emigrante, ¿no? Ah, el Calip. Calip, con Damián. Exacto. Has hecho cosas, pues eso, eso es un cómic de realismo, ¿no? Sí. De una situación. Temática social. Exacto, temática social. Y también ahora aquí tienes una tsunami de fantasía. Yo soy de la teoría, al menos es que a los dibujantes, o a la mayoría, tener que imaginar un mundo así y dibujarlo, eso os da bien y os gusta. Sí, bueno, yo al menos me lo he pasado muy bien, me lo he pasado muy bien creando... Que es que hay algo liberador, no tienes que seguirte a nada, que sigas. Aunque sí que es verdad que después de hablar con Emilio, sí que me dio como ciertas referencias más o menos realistas para tener como una cierta base. Aunque estamos hablando de una ciencia ficción a lo mejor muy loca a nivel de diseño, sí que tiene como ciertas partes que sí que pueden recordar a algo, ¿no? Un caracol gigante, pero bueno, no deja de ser más o menos un caracol. Quiero decir, tampoco es un mundo... O sea, sí que es un mundo muy loco, pero más o menos yo creo que la gente puede entender lo que está viendo. Tengo un amigo, por ejemplo, que se compró hace poco el cómic y decía, mira, yo no soy un lector de ciencia ficción, no estoy entendiendo demasiado lo que estoy leyendo, pero me está interesando mucho las cosas que les están pasando a estos personajes. Es como que se han enamorado de los personajes y se lo pasó muy bien leyendo el libro, aún no entendiendo o cosas que estaba viendo o conceptos que están ahí metidos que nos acaban de explicar. Claro, porque hay que decirlo, ahora estamos diciendo que hay ideas muy locas, pero también es cierto que está dentro de un marco que no es loco, o no es loco en el sentido de que, y esto es, también por Emilio lo digo, todo el tema del planeta, que el planeta está diseñado como sería un planeta de este tipo. ¿Me equivoco? ¿No, no? Emilio. A ver, yo para poder hacer el escenario, antes de ponerme en harina, lo que hice fue coger un par de simuladores geofísicos y astrofísicos que hay por ahí bombando e intentar hacerme una idea de cómo se simularía el ciclo del nitrógeno, el del carbono, en un planetoide que estuviera anclado en marea a su estrella, que tuviera, pues, como sucede en este mundo, un hemisferio delante del Sol, el hemisferio subsolar, el antisolar, de forma que hay una cara oculta, que es a la que viajan los personajes, ¿no? Entonces, a la hora de simular todo este escenario, lo que hice fue montar unos biotopos, unos ecosistemas inspirados en la fauna del carbonífero superior, con insectos gigantes. Y, claro, es toda una generación, ahí puede que me pierda un poco mi faceta de ingeniero, ¿no? De querer tener, de alguna forma, marcos formales, ¿no? Y también que yo iría a hacer ciencia ficción un poco más dura en ese sentido, ¿no? Y que tuviera un fundamento más serio. Claro, luego, una vez te pones en harina dentro del mundo que vas creando, pues, tienes que crear civilizaciones, culturas... Y aquí es donde, por ejemplo, el cómic me ha sorprendido muy gratamente con los resueltos de la adaptación. Y esto lo conecto un poco con lo que decía Raúl Maigui en YouTube. Mira, ventajas de estar aquí online, que veo lo que dice la gente en el directo, ¿no? Preguntaba que cómo he releído la historia en la síntesis propia del cómic. Y lo cierto es que detalles como la vestimenta o los peinados, que son cosas socioculturales en las que la novela no entra, pues ahí Jordi le ha dado un toque y lo ha llevado hacia donde él pensaba que iría una sociedad retrofuturista chino-japonesa, ¿no? Por ejemplo, y ha puesto aquí al aguacil con el pelo de samurai este que me ha crecido a mí ahora. Y todas esas cosas así. Todos estos fenómenos de ver cómo cobra forma tu historia. Yo recuerdo que cuando vi el cómic, ya terminado, estábamos a punto de enviar a imprenta el último tomo. Y al haberles puesto cara a los personajes, yo ya los visualizaba internamente cuando estaba escribiendo, ya veía y pensaba en picocho en la minera y pensaba, pelo corto, flequillo. Cosas que yo nunca habría escrito, ¿no? Y toda esta caracterización del mundo que te hace un trabajo como el de Jordi, a mí, aparte de que me parece impagable, me sorprende porque, fíjate, yo para ponerme, para aterrizar en el escenario, tengo un folio en blanco y utilizo escenas de un simulador que me dice el cielo es el arrojo y dices, hostias, qué cambio, ¿no? En cambio, Jordi, lo que hace es cerrar los ojos y coger mis palabras y de alguna forma darle forma a todo, ¿no? Es un trabajo de imaginería muy poderoso, ¿no? En ese sentido. Y a mí, bueno, a nivel de autor, te transforma la forma en la que tú ves sus personajes y además hace que te des cuenta de que la historia ha dejado de ser tuya y que ahora va más allá de tus palabras, ¿no? A mí me pasa, no sé si se ha pasado alguna vez, lo típico de recordar una película que has visto hace tiempo y jurar que has visto una escena determinada, vuelves a ver esa película y de repente te das cuenta que esa escena, no sé cómo, te la has formado en la cabeza. Eso me pasa, sobre todo, a la hora de diseñar a los personajes, que en mi cabeza tenía descripciones que seguramente en la novela no están, pero como si yo hubiera leído una descripción exacta de cómo debería ser ese personaje, ¿no? Y luego seguramente, o sea, la novela buscaría ese paragrafo y no existe, pero de alguna forma ya al leerme la novela tuve como muy claro ciertos personajes. Sí que es verdad que, por ejemplo, Picocho, creo que ha sido el personaje que me costó más definirlo y fue una de las pocas preguntas que le hice a Emilio, que le mandé un mail. Perdona, Emilio, dame cuatro detallitos más de Picocho porque ahora mismo estoy como un poco perdido con este personaje a nivel visual. Creo que fue como el... Creo yo que ha sido el personaje que me ha costado más de definir. Yo soy muy fan de Picochocho y además en la siguiente novela... O sea, me he hecho muy fan de Picocho en la segunda novela. Pues lo cierto es que me escribió para preguntarme por la minera, cómo la caracterizaba. Es el único personaje que se le puso puesta arriba y yo le dije, mira, estamos ahora que vamos a mandar imprenta al tomo 3. Hay una escena en el tomo 3 en que Picochocho se le da una ducha, se desnuda y el aguacil la está mirando y le pasé esa escena. Le dije, mira, aquí la tienes como en pelotas. Fue una cosa alucinante, ¿no? Porque dije, no acabo de visualizarla. Pues mira, aquí una de las... De hecho, no hay ninguna descriptiva llano de desnudo. Bueno, en la sauna cuando están con Aise también te hablo de la espalda de la bruja, ¿no? Y eso, que la tiene tatuada y tal y poco más, pero fue un momento... Hubo como cierta magia, ¿no? Porque él no podía describirla. Pues mira, yo le he dado una forma visual que no suelo entrar en esos detalles y se la he dado porque aquí hay un momento en que pasa algo y el personaje se queda... Pues la ves ahí con los simbiontes que le pueblan las axilas para alimentarse de su sudor y todo esto que es tan de la novela, ¿no? Luego él le ha dado una forma que acabas diciendo, esto te lo has llevado al pubis, ¿no? Yo te dije a las axilas y tú te has llevado los hongos a la entrepierna. Te quedas pensando, claro, estos son los registros del cómic, ¿no? La forma en la que se plasman los desnudos y las escenas de sexo incluso. Todo esto es una cosa que yo tampoco entro a describirlo porque a lo mejor soy muy cortado como prosista. A mí le hago poquita erótica en mis historias, ¿no? Claro, verme que Jordi entraba ahí más a saco y dices, claro, esto es más propio de un cómic de este tipo así con estos aires y con estos referentes, ¿no? Y son los fenómenos... Hemos tenido unos cuantos de estos, ¿no? Y sí que es verdad, el único momento en que pareció flaquear, aparte de con los vehículos, Jordi solo me pidió datos sobre la minera, sobre Picocho, y luego es curioso porque la forma en la que la acabo retratando a mí me ha acabado impactando también y me ha dejado poso, ¿no? En esto que comentáis hay dos cosas. Una que me llama, tengo mucha curiosidad. O sea, tú escribías, Emilio, ¿escribías la tercera novela en paralelo a que Jordi ya estaba haciendo el cómic? Sí y no. A ver, yo cuando Jordi desembarca, el tomo 3 lo tenía terminado. Lo que ocurre es que con estos libros el trabajo de postproducción, lo que se llama revisar, retocar, corregir, repensar y reestudiar. Esto, o sea, yo como autor hay libros que prácticamente les he puesto el punto final y se los he enviado a la imprenta con Valdemar. Extraños Seones, por ejemplo, apenas tuvo borración de estilo. Otros libros se ha puesto, como estaba en salto de página, teníamos el corrector estilo a Antonio Romar, que es un poeta, que cogía y se ponía con el texto y igual le daba algunos giros a algunas cosas, ¿no? Pero aquí, con estos libros, el acabado final tiene el Neil Obstad de Alejo Cuervo, que acaba de conectarse. Hola, Alejo, nos ve desde YouTube. Y él se puso un poco también con los textos encima y el proceso de conseguir el acabado final, de retocar, pulir, ajustar, apretar. Estábamos ahí cuando Jordi nos entregó el cómic, ¿no? Y, de hecho, ya te digo, hubo algunas de sus visualizaciones que llegaron a cambiar parte de mi discurso hacia el final. Yo recuerdo, sobre todo, detalles de las últimas escenas que yo ya estaba viendo las escenas porque me había dejado ese... O sea, la batalla del final, por ejemplo, que la estuvimos apretando y retocando porque queríamos que fuera épica, pero sin caer en zonas comunes, que tuviera algo de original y el final de la saga es muy intrépido. Pues ahí, recuerdo que la adaptación del cómic ya me estaba dejando... Ya me hacía ecos. Aparecían cosas y detalles a la hora de escribir escenas dentro del escenario final que yo ya me había como integrado en la paleta de colores que tiene el cómic, ¿no? En fin, es un proceso, esto de adaptar al cómic debería probarlo más gente de mi perfil porque están todos volviéndose locos porque les adapten a cine, a cortos y a videojuegos, pero esto sigue siendo papel y no es tan alienígena para un escritor como otros formatos. Las ideas funcionan como los caracoles, ¿no? Y la otra cosa que quería comentar también, claro, es que a raíz de esto que decimos, ¿no? Antes has comentado una crítica o, bueno, una crítica en el sentido, bueno, una reseña del libro que les chocaba porque no era exactamente como ellos lo habían imaginado. Pero claro, eso forma parte del juego, ¿no? Porque... Sí, sí, justamente me hizo mucha gracia por eso porque estaban criticando algo o utilizando ese término como crítica cuando en principio es lo guay, ¿no? De una adaptación. Yo creo que una adaptación, pues, en principio algo se debería alejar de alguna manera de la obra original. Hay que aportar algo no solo a nivel de formato sino también es posible que a nivel incluso estructural o incluso a nivel de historia en algún momento. Son formatos diferentes y una adaptación yo creo que debería ser eso. Y claro, con lo que Emilio, además, él mismo lo dice, que escribe sin definir mucho a los personajes para, o sea, cómo van vestidos y estas cuestiones, claro, eso ayuda que cada persona que lee la novela, en su cabeza, se cree un transquefuscular visual. Es decir, en el fondo, visualmente, hay tantos transquefusculares como lectores. Entonces, claro, eso siempre habrá una escena que uno habrá imaginado. Exacto, claro, claro. Nunca vas a gustar a todo el mundo. A mí una cosa que me gustó bastante fue que cuando yo estaba ya acabando, ya había acabado de dibujar el cómic, hubo una escuela de diseño, de dibujo-diseño, que como trabajo de final de curso trabajaron conceptos de la novela de Emilio, de transquefuscular, y vi algunos de ellos y, claro, fue como, supongo que tuve la misma impresión que tuvo Emilio al ver mi trabajo, ¿no? De repente algo que llevas como un año de tu vida trabajando, un año o más de tu vida trabajando, de repente lo ves como interpretado por otras personas y es como al principio un choque como, oh, Dios mío, pero fue, bueno, a mí me gustó. Me gusta mucho siempre ver cómo se adaptan ciertas cosas por otro tipo de autores o autoras, ¿no? Por eso, por ejemplo, pedí a la editorial si se podía dedicar unas páginas a una galería de ilustraciones porque es algo que a mí también incluso como lector era algo que siempre me gustaba mucho, ver cómo adaptaciones de otros dibujantes de obras en concreto, ¿no? Ajá. ¿Y tenías algún referente o pensaste en alguna adaptación o algún cómic concreto que no fuera adaptación o algo? Decir esto, prefiero que se incline hacia este sitio o has ido a lo que saliera. He ido a lo que saliera. Ha sido a lo que saliera. Sí, sí, sí. No he planificado demasiado. Guay, ¿no? Eso, Emilio. Eso es una cosa curiosa. Fíjate, yo en mi historial hasta la fecha, sobre todo cuando hacía una negativa de terror, yo improvisaba muchísimo. Ya no es que lo haga, por ejemplo, Stephen King, muchos de los grandes referentes de la literatura de terror, improvisan mucho. Los escritores son de mapa o de brújula. O lo tienen todo planificado antes de ponerse a escribir o tienen una vaga idea de la dirección en la que tiene que avanzar la historia y ya se abre en camino a medida que la van perfilando, ¿no? ¿Qué ocurre? Yo siempre he pensado que tenerlo todo planificado antes de arrancarse a escribir es como tenerlo todo planificado antes de arrancarse a follar, básicamente. Tienes que dejarte llevar, tienes que bailar, tienes que soltarte, tienes que... Por eso un parte también le dije a Jordi que la votación que le hiciera suya, que fuera libre, yo creo en la capacidad para moverse. Sin embargo, cuando te pones a hacer una trilogía, un discurso que va a acabar midiendo 1.400 páginas en el ómnibus, un tochaco que estamos ahora, que vamos a mandar a imprenta en breve, claro, tú tienes que tener más planificación, tienes que tener las cosas más vistas. ¿Cómo se organiza el escritor en esto? Pues yo tuve un método que me ha gustado, que básicamente consistía en conectar escenas clave, yo tenía como previstos sucesos y eventos clave y luego a la hora de conectarlos un interrogante gigante que se desvelaba a medida que iba tecleando, ¿no? Y de esa forma he podido conciliar mis ganas de improvisar y dejarme llevar por la historia con una trama guiada, ¿no? Pero eso es porque estás en un desarrollo de muy largo aliento, de muchas páginas, que además tiene que acabar cerrando y encajando como un guante, que tienes que llevártelo a un final que desde el principio sabes que es donde cobra valor la historia porque nada en la historia es lo que parece, ¿no? Y claro, ahí el trabajo del autor es más, dices, uff, me gustaría poder improvisar más, me gustaría poderme dejar llevar un poco más, ¿no? Y por eso es por lo que cuando vi que yo hoy trabajaba en estos términos dije, ah, esto funcionará y luego luego el cómic ya te digo, cuando lo hemos visto, aparte de que se le dé como un tiro, necesitas que una historia de aventuras tenga velocidad, que página a página cobre forma y que no se detenga en ningún momento, que es uno de los valores que tiene este cómic, incluso en los momentos que se vuelve más reflexivo y que hay diálogos más sosegados y más tranquilos, la sensación de que vas a 100 por hora por la rampa de un garaje en ningún momento la pierdes. A mí hay una cosa que también me gusta mucho de la novela y del cómic y es que yo reconozco que una de mis debilidades siempre ha sido las historias de grupo. Es decir, la idea, pienso mucho en The Outlast, Jesse Wales, el fuera de la ley de Clint Eastwood, que es aquella película que, bueno, que van recopilando un indio borracho, una chica que la han querido violar, que es como un fuera de la ley y al final acaban siendo como 8 o 9 que no tienen nada que ver y que se van sumando. Y eso está en el cómic, en la novela, yo lo veo clarísimo y es un tipo de un tipo de género de historia que a mí me pone mucho, como grupo salvaje, aquí no se van sumando y eso suena tan cómic. Pero claro, ya yendo a la segunda novela se van añadiendo más personajes y a él se lo pones también más difícil porque la tercera no he podido leerla aún, pero en la segunda hay nuevos personajes que se unen al grupo y yo no sé si te los ya... ¿Tú ya vas maquinando? Yo voy maquinando, quieras o no, ahí está en mi cabeza y en papel ya hay algunas cosas. Sí, sí, porque siempre empiezo en papel, aunque ahora mismo casi todo el trabajo lo hago en digital, pero cuando empiezo un proyecto siempre recurro a la libreta pequeñita, al bolígrafo y a cualquier momento que tengo para empezar a lo que sea el diseño inicial, ¿no? Y en eso estoy difícil. De todas formas ya hemos oído que para la tercera, si llegamos, que yo creo que sí, te lo ha puesto fácil porque la batalla ya está imaginada en tus términos. Es entonces cuando yo le voy a dar la vuelta y entonces le voy a dar justamente lo que nos espera. así me gusta. No sé si queréis comentar alguna cosa que el diseño Dani, ausente, me hubiera gustado preguntar a esto y no la ha sacado. No, tampoco venía con una idea muy clara de hacia dónde. Si queréis comentar algo. Pero yo desde aquí no veo lo que va diciendo la gente, está conectada. Yo no sé si alguien ha planteado alguna pregunta o que llevamos ya 40 y... Mira, por aquí hay una pregunta, Emilio, tu trilogía es densa en contenido. ¿Cómo has releído la historia en la síntesis propia del cómic? Sí, esto lo he contestado hace un ratito. Os he dicho que estaba el comentario en YouTube. Yo ya lo voy siguiendo y no os preocupéis. Una cosa que sí que tendríamos que decir porque hemos estado hablando mucho de la adaptación como fenómeno y de cómo ha sido hacer todo esto es contarle a la gente de qué va la historia porque habrá gente que no habrá leído los libros y el argumento. Es una cosa... Y aquí tiene tela porque nosotros hemos vendido la novela con textos de contraportada que son sugerentes y que no te explican de qué va exactamente. ¿Y esto por qué es? Porque nada en la historia es lo que parece. Porque las sorpresas se enroscan capítulo a capítulo y porque es muy complicado explicar de qué va sin hacer un spoiler. Es una aventura épica, se lee como una road movie y es un viaje de verde. Hay un grupo de personajes que han robado una reliquia en una municipalidad pequeña y el alguacil y la regidora parten a recuperarla. Y a medida que van avanzando van descubriendo que nada en el mundo que habitan es como creían, van descubriendo civilizaciones y culturas que les llevan a un conflicto y se desata una guerra. Esto ya sucede en el último tomo. En fin, es una historia un poco compleja. Por eso es por lo que también, por instinto, ninguno de los tres hasta ahora habíamos hablado del argumento. es normal y a muchos lectores les tira para atrás. Dicen, ¿de qué va esto? Chico, tienes que descubrirlo y entrar es una experiencia y además cada paso que vas dando vas entendiendo mejor lo que ha pasado y no lo entenderás del todo hasta el epílogo, hasta el último momento porque hay una sorpresa importante al final. Todo lo de los caracoles es maravilloso. Me quedo ahí. Eso me reventó el cerebro y vamos, me entusiasma. Pero además, perdona que vuelva a sacar un tema, pero recuerdo que habíamos hablado con Emilio que la idea de que en las novelas poner un mapa, el típico mapa a los señores de los anillos no te parecía bien. De hecho, forma parte de lo que estás diciendo ahora. Efectivamente. Es que yo soy muy contra, o sea, no me gusta que una novela se apoye en el mapa. Pienso que los escritores nos debemos al lenguaje y debemos de confiar en la palabra estrictamente y mantenernos fieles a eso. ¿Qué ocurre cuando pones un mapa? Cuando pones un mapa ya no tienes que orientar a nadie, ni al lector, ni a nadie. No tienes que decirle que si viajan más hacia el norte, están estas montañas o que están ahora al sur de este reino o que cerca hay esto o aquello. No. Esas contextualizaciones geofísicas o políticas o de escenario salen del discurso literario porque hay un punto de apoyo al que el lector irá de cuando en cuando deteniendo la lectura para mirar el mapa y situar la novela en plan Tolkien y todo esto. A mí eso no me gusta. Yo creo que que el discurso tiene que situar al lector que solamente con la novela que no me gustan los anexos y los apéndices que se ponen a veces estos autores de épica y de fantástica ponen un dramatis personae o un glosario. A mí eso no, no, no. Tiene que ser tan inmersivo como que tú solamente leas y vaya como un tiro. Esta forma en la que yo concibo el entretenimiento a través de la literatura tiene que fluir y tiene que ser muy rápido todo. Entonces, claro, no me gustaba la idea de poner un mapa. Sí que es verdad que me seduce la idea de que haya como un globo del mundo en plan tridimensional para que se entienda que son dos hemisferios y que la luz solo llega hasta aquí y aquí no hay fotosíntesis, por eso los bosques son de hongos y aquí está el cinturón donde todavía el sol se perfila por las montañas y... esa es la otra que como es un mundo tan distinto a todo lo que conocéis porque si te fijas la mayor parte de los autores de espada de brujería y de fantasía cuando hacen su world building cuando generan sus escenarios lo que hacen es medievalizar ante todo y esto es diferente aquí hay como tres reinos en uno siempre está el crepúsculo en el otro machaca el sol y acá al final el suelo y es un desierto y luego en el hemisferio antisolar tienes volcanes de hielo y sitios donde nunca han visto el sol estas cosas yo las quiero desarrollar con el verbo a la hora de escribirlas y por eso es por lo que luego cuando ya trabajas con un imaginero como es Jordi a la hora de la adaptación del mismo modo en que tú has querido controlar la historia y no apoyarte en su discurso cuando estabas en tu terreno quieres que él tenga lo mismo una vez trabaja con sus métodos y te apartas un poco y le dejas hacer y ha sido esta simbiosis y esta magia la que nos ha hecho llegar hasta aquí y es una cosa pero sí, sí me siguen diciendo por ejemplo ahora sacamos la edición en unibus me dicen un mapa yo no, mapa no no mapa no, no lo sabía aunque sí que por ejemplo el tema del glosario era como una idea que barajábamos de ostras incluimos pero al final al final bueno lo descartamos sí, sí, sí lo descartamos totalmente pero lo del mapa por ejemplo sí que no tampoco me lo había planteado sobre todo porque tampoco yo lo necesité en su momento leyendo la novela aún a lo mejor en algún momento que podía perderme en este viaje no, me dejé llevar me dejé llevar que es un poco lo que de hecho quien quiera mapa que se compre el cómic también ahí está el mapa fíjate dices no necesito el mapa eso es que yo hice bien lo mío el objetivo era que de alguna forma sin visualizaciones la historia fluyera y luego cuando llegamos a un formato audiovisual pues en este caso en el cómic ya es anchas castilla tiramillas y aquí ya si tú hubieras querido poner un mapa o de alguna forma darle más geofísica y situar los reinos y todo esto pues ya no me habría importado tanto pero dentro de la novela ya te digo la portada es territorio del dibujante pero una vez la dejas atrás negro sobre blanco pues me ha gustado mucho hablar con vosotros porque además las sospechas que yo tenía me las habéis confirmado e incluso que el proyecto es incluso mejor de lo que yo me esperaba el de nacimiento eso me ha encantado que fueras tú quien me parece muy bien yo no sé si nadie más quiere decir nada llevamos una hora ¿no? ya yo creo que es suficiente bueno agradecer a todo el mundo que está escuchando esta conversación agradecer desde aquí también a Corominas que se ha encargado se ha encargado de hacer la portada muy chula un apoyo para mí y a todos los autores y autoras que han participado en la galería en la galería de ilustraciones muchas gracias por haber participado en este cómic muy bien ya está chao chao